Cansado de estas láminas de 1900 Venestiano Carranza, no entra el sol, no entra la luz natural, tengo que prender los focos, por Dios. ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Qué? ¿En vez de estarte quejando? ¿Qué? Llamar a Acero Soria. ¿Acero Soria? Acero Soria. ¿El policarbonato? Sí. ¿Barato? ¿Entra la luz? Sí. ¡Wow! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ellos se lo traen. ¡No creo! ¿Domicilio? ¿En serio? Sí. ¿Pues qué estás esperando? ¿Les marcas o vamos? ¡Vamos! ¿Están aquí en Iztapalapa? ¡Vamos! ¡Acero Soria! Y llegué con mis amigos de Acero Soria en Iztapalapa. Alfa, necesito urgentemente dos hojas de policarbonato azul de 2.10 por 5. ¿Las tienes? Sí, claro que sí. Te las tengo en un par de horas y te las envío a tu casa sin ningún costo. Oye, ¿y con qué la vamos a sentar? ¿Qué el corte de la placa y quiso? Tenemos placa con corte a la medida. Pero Omar, chécate esto. Me dejaste con el ojo cuadrado, mi Rafa. Te sacaste un 20, ¿eh? Manos a la obra, ¿no? Estamos para servirle. Acero Soria, la fortaleza de un gran servicio. Búsquelos. 1103 es mi código. ¿En dónde? En la avenida Benito Juárez 265. En la colonia Presidentes, en el corazón de Iztapalapa.